Para mí es un placer y también saludarle a todos los compañeros del partido de la Fuerza del Pueblo. Hoy les tengo una noticia muy importante en nuestra fila. Usted sabe que por tiempos el león y la llena han tenido un odio visceral. Y hoy ha pasado una llena a nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Quiero darle las gracias a este industre señor José Dolores Cruz García Cabeza Camarón por llegar a nuestra fila. Muchas gracias.